Su computadora es un gran lugar donde su familia puede obtener fácil acceso a información, entretenimiento, compras, noticias y amigos. Pero también puede ser donde otras personas pueden obtener acceso a su computadora, su información y su familia. Afortunadamente, ayudar a proteger a su familia, su información y su computadora solo toma un poco de habilidad, un poco de planeación y sobre todo, un poco de acción. Por eso es importante mantenerse alerta respecto a la seguridad en Internet. Empecemos ayudándole a proteger a su familia. Primero, anote, discuta y coloque en un lugar visible las reglas de su familia para el uso de Internet. Explíqueles que si bien Internet puede ser una forma divertida de conocer y hablar con gente, algunas personas no son quienes dicen ser. Dígales a sus hijos que no revelen su apellido, dirección ni otra información personal y que nunca conozcan a nadie en persona sin el permiso de sus padres. Los padres deben mantenerse al tanto. Dígales a sus hijos que le informen si son objeto de agresiones, intimidación, situaciones inapropiadas o si alguien les pide conocerlos en persona. Aunque son útiles los programas de software para el control parental, estos no reemplazan la función de los padres. Todos los miembros de la familia deben recordar que la información personal es valiosa y debe ser protegida. Recuérdale a su familia que los nombres, números telefónicos, direcciones, contraseñas, números de cuentas y de tarjetas de crédito deben mantenerse seguros. Mantenga los secretos. Las estafas tipo phishing a menudo aparentan ser correos oficiales de su banco, proveedor de Internet u otras empresas legítimas, advirtiéndole que su cuenta será cancelada si usted no actúa inmediatamente, confirmando su número de cuenta o contraseña. Borre estos correos. Si no está seguro, llame a la empresa a un número de teléfono que reconozca y verifique la información. Pasemos a la protección de su computadora. Primero abra su programa de seguridad y asegúrese de que la opción de autoprotección esté activada y seleccionada para actualizarse automáticamente. Los programas de anti-spyware y de protección antivirus deben estar activados en todo momento. Active la firewall de su computadora localizada en el centro de seguridad del panel de control. Hablemos de los tipos de correo electrónico contra los cuales su familia debe estar alerta. Puede reducir el spam, esos anuncios o correos no solicitados, colocando el filtro de spam of phishing al máximo nivel de protección. Cuando encuentre spam en su buzón, márquelo como spam para así alertar a su proveedor de Internet. Para asegurarse de que correos importantes no sean bloqueados, ponga a sus amigos y familia en su lista de contactos. Algunos correos electrónicos pueden contener aplicaciones o virus que pueden dañar su computadora. Nunca abra archivos adjuntos si no está seguro de su origen. Seleccione la opción de inspeccionar automáticamente todos los archivos adjuntos contra virus antes de descargarlos. Y recuerde, ya que toda la familia utiliza la computadora, la seguridad en Internet es un asunto de todos en el hogar. Haga de la seguridad en Internet una prioridad en su hogar. Manténgase alerta, involucrado y seguro. Visítenos en Internet para obtener más información. Visítenos en Internet para obtener más información.